¿Cuándo en mi escuela llegaban a vacunar? ¿Buenas tardes, niños? ¡Mocosos! Hoy vinieron los médicos a vacunarlos, entonces van pasando en filita Y el que no se vacuna se me va reprobado para la casita ¿Bueno? ¡Hola, niños! A ver, a ver, ¿quién va primero? ¡Las indecisas! ¡Ay, no, Roxana, pases! ¡Ay, no, no, no! ¡Mi hiperventilo! ¡El que se cree valiente! ¡Yo voy, chicas! ¡Gracias, Ricardo! Venga, papita, respire profundo ¿Cómo te fue? Bien, no me dolió tanto Roxana, calamidad de Sánchez ¡La chillona! ¡Ay, no, me dio, me dio! ¡Ay, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, por favor, yo no quiero! ¡Ay, pase, mamita, no duele nada! ¡Ay, mamita, vea el tamaño de la vacuna! ¡No duele nada! A ver, mamita, respire profundo Vas a sentir un leve piquetito ¡Ay, Jesucristo!